Bienvenidos. Hoy en nuestra editorial, el ingeniero Julián Cardona Castro, presidente nacional de ACIEM, destacó la posición de la asociación frente al proceso de implementación de la televisión digital terrestre en el país. La Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM, ha expresado al Gobierno Nacional sus preocupaciones por los retrasos que ha tenido el desarrollo de la implementación de la red de la televisión pública a nivel digital, o sea, la televisión digital terrestre. Los tropiezos que ha tenido la licitación y la declaratoria de desierta han impedido que a final del año pasado la red haya podido estar desplegada y la convivencia y coexistencia de redes con los entes privados y con los operadores privados se haya podido desarrollar armónicamente desde el punto de vista técnico. Estos retrasos incidirán en el apagón analógico y, por tanto, es vital que se tomen los correctivos y las medidas necesarias con carácter urgente para que se adjudique este proyecto y se despliegue la red de televisión digital pública a nivel nacional para beneficio de todos los colombianos. ASEM Cundinamarca realizó la conferencia Inteligencia Emocional, un espacio exclusivo para mujeres enfocado en la enseñanza de herramientas para el manejo de emociones en diferentes ámbitos. La inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades. Conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y gestionar las relaciones. Lady Fajardo, psicóloga conferencista y experta en el tema, reconoció la iniciativa de ASEM y destacó los beneficios que trae implementar esta metodología en la vida diaria. Para ASEM es muy importante la participación de las mujeres en sus actividades y en los servicios que ofrece. Por eso en esta oportunidad y por primera vez realizó una actividad solo para ingenieras para conocer qué opinan ellas acerca de la asociación. Por eso realizó una charla enfocada en la inteligencia emocional, en la habilidad de controlar las emociones, ya que en la medida en que controlamos nuestras emociones somos más inteligentes y más hábiles a nivel profesional y a nivel personal. Julián Cardona Castro, presidente nacional de ASEM, se reunió con altos representantes de las facultades de Ingeniería Electrónica de distintas instituciones de educación superior con el fin de tratar temas pertinentes al desarrollo del gremio. Durante la jornada se analizaron estrategias para fomentar el desarrollo de la profesión y se consideran los principales retos que enfrentará la conformación de la red de programas de Ingeniería Electrónica, una iniciativa auspiciada por ASEM. Tener una relación universidad-empresa y estado, que es una triada que está haciendo falta para todo lo que tiene que ver con investigación. Promover el estudio de la ingeniería electrónica en el país, tanto el estudio de las ciencias y las físicas, mirar a ver dónde se van a posicionar o cuál es el campo de acción que van a tener nuestros ingenieros electrónicos en el país. Encuentren más emisiones de Notiaciem en nuestro canal de YouTube.